Montalvo se esconde entre sus calles esta casa-museo del artista Sergio Delicado. Hace unos cinco años pude hacer esta casa que estaba como semi-abandonada, por así decirlo. Decidí guardar todo mi trabajo. Con el paso del tiempo se ha ido como convirtiendo en un espacio de... más que de almacenar, de mostrar mi trabajo. Y ese goteo de visitas no ha parado desde que Sergio Delicado tomase la decisión de convertir esta casa cerrada a Calicanto en su santuario. Yo creo que sí, porque Montalvo no tiene nada. Yo siempre, desde muy joven, he peleado por que Montalvo tuviese un interés. Aquí tenemos la suerte, muy mal aprovechada, de que nació el escritor Rodrigo Rubio, que fue premio Planeta. Hace escasos dos meses vino la Escuela de Arte, contrataron un autobús que bajó en la plaza y fue como un despliegue de gente que nadie se esperaba. La gente estaba como, no sabía qué pasaba. Entonces, claro, es un pueblo tan pequeño que cualquier cosa. Así que yo creo que sí, yo me gustaría que en el futuro esto sea un sitio donde la gente venga a verlo, como el que se desplaza a ver otro atractivo en cualquier otro pueblo. Nada más cruzar la puerta de esta casa se respira un arte diferente, poesía visual en estado puro, que te sorprende con cada detalle encajado en un discurso visual muy bien definido. Dentro de las limitaciones, porque tengo muchísimo trabajo, lo que he hecho es en cada estancia darle un discurso para que tuviese como un leitmotiv para poder montar cada sala. Entonces, en cada una he ido adaptando, según el espacio arquitectónico que me ofrece la casa, pues he ido montando en cada una un poco, sobre todo diferenciar las diversas disciplinas que he manejado durante tantos años. Cada pieza tiene un porqué en esta Casa Museo de Sergio Delicado y su localización no es baladí. Este artista tiene en cuenta cualquier detalle, ya sea la luz o las dimensiones, y estética de la obra. Todo tiene un porqué en cada rincón. La primera estancia es donde se sitúa la poesía visual y poesía objeto y los libros de artista. Entonces, las he ido ubicando, por ejemplo, en esta primera entrada hay dos alacenas, entonces he ubicado el libro de artista y rodeando esas alacenas el resto de poesía objeto, de poemas visuales. En la siguiente estancia, que queda a la derecha, lo que he hecho es mostrar todo el trabajo que tengo con la estética blanco y negro, es decir, donde solamente trabajo con el blanco y negro, con el desarrollo de grises, desde que empecé hasta los trabajos más recientes, se repite todo el rato esa forma de trabajar llevada a varias técnicas. Y la Casa Avanza hacia la izquierda, pues en la siguiente he ido mostrando mis capacidades en el dibujo, todo lo que me permite desarrollar el dibujo. Y en la siguiente, conforme vas avanzando, hay la siguiente estancia, que es la cuarta sala, como una especie de explosión del color, bien en pintura y en escultura, y una muestra de los bocetos de barro de proyectos de escultura o ejercicios de modelado. Una de las estancias que más destaca en esta Casa Museo es esta, dedicada a Diego Velázquez, una auténtica explosión de color, como cuenta Sergio Delicado, que no pasa desapercibida como cualquiera de sus otras obras. Decidí coger las obras de Velázquez y reinterpretarlas dentro de mi trabajo en la pintura. Había pintura y escultura, pero sobre todo pintura. Entonces, lo que he hecho es ubicar esas piezas en esa sala. Desde la ventana de esa sala, la ventana que ilumina la sala, se ve el mural de la Venus de Velázquez, que lo pinté a propósito para esa exposición, que lo que hice fue fotografiarlo y hacer una edición de fotografía. Y bueno, es un ejercicio que lo he hecho durante mucho tiempo. Me gusta copiar a Velázquez como un ejercicio casi diario, de práctica. De hecho, durante la pandemia he dibujado en varias obras. Sergio Delicado se refiere a este mural, La Venus del Espejo, de Diego Velázquez. Pero es que además, el artista de Montalbos también ha dejado su sello de por vida o hasta que la naturaleza o la mano del hombre lo permita en estas casas en ruinas. Bueno, todos estos trabajos, quitado alguno, están en el entorno de aquí de Montalbos. Surgieron de forma un poco accidental, porque yo había desarrollado un trabajo audiovisual relacionado con Miguel Hernández, donde rodeo un cortometraje, que bueno, así más conocido, me ha dado bastante a conocer ese trabajo. Y entonces todo ese trabajo está desarrollado en un entorno abandonado. Entonces, siguiendo con esos espacios, que para mí son muy especiales, porque me he criado viendo esas ruinas, incluso mi abuelo me llevaba de visita a enseñarme esas casas ya abandonadas, me llevaba como si me llevase a un museo. Entonces, un poco después de desarrollar el trabajo sobre Miguel Hernández, me metí a hacer murales de gran escala, jugando con la poética del entorno. Bueno, siempre pinto desnudos clásicos, donde no suelen mostrar el rostro, son más anónimos, intentan un poco convivir su desnudez con la desnudez del espacio. El espacio está desprovisto de puertas, ventanas, de cualquier revestimiento, pero es barro puro, el puesto en vertical, pues un poco las figuras adapto a esa poética, tienen esa intención de estar completamente desnudas. Y uso siempre una gama tonal también relacionada con los colores del barro, entonces la integración es bastante. No es una cosa ahí que destaca demasiado. La Casa Museo de Sergio Delicado está abierta para que sientas y explores una experiencia visual única y a veces inexplicable. Toda la información sobre este artista puedes encontrarla en sergiodelicado.com Y ya ha dado bien.